Música 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 Se fue de grasa Corazón de calazona Música El miñe acabó, mujer es mío que sobra, se fue la ingrata corazón pa' que buscarla, si esa malvada nunca pudo ser honrada. El miñe acabó, mujer es mío que sobra, se fue la ingrata corazón pa' que buscarla, si esa malvada nunca pudo ser honrada. Un aplauso para ustedes, muchas gracias.